Hola, hola, queridos amigos. Espero que se encuentren muy, muy bien. Los saludo desde Ontario. Soy María Laura Bertero, consultora certificada de inmigración. Bueno, ustedes que nos siguen y que ven nuestros videos cada semana, ya saben quién soy, quién es la empresa. Pero mi saludo, mi bienvenida también es para aquellas personas que recién se topan con nuestro video. Por alguna razón será. Y pues bueno, quiero que sepan quién soy, cuál es nuestra empresa, qué es lo que hacemos también o lo que podemos hacer por ustedes para tener una mejor vida en uno de los mejores países del mundo, como lo es mi querido Canadá. Estamos en esta industria desde el año 2000. Yo personalmente tengo 21 años de experiencia. Tenemos más de 2,600 familias viviendo en Canadá gracias a nuestro servicio y al trabajo que cada uno de ellos ha hecho por sus procesos. Y pues bueno, quiero darles la bienvenida. No se olviden suscribirse si es que les interesa información sobre Canadá. Si quieren ver testimonios de éxito, los lunes tenemos nuestras entrevistas con casos exitosos. Y pues bueno, los jueves, videos como el que traigo el día de hoy. Algunos de los clientes y algunas personas nos han contactado a raíz de que hubieron cambios en las leyes de inmigración. Solo para resumir un poco, el 27 de septiembre el gobierno canadiense dijo, ok, estudiantes internacionales pueden seguir llegando, pero sus parejas van a obtener un permiso de trabajo solo cuando el estudiante internacional termine su nivel de inglés y empiece su carrera como tal. Ya ven lo que es la vida. Mucha gente que no ha tomado la decisión, que se ha demorado tanto en decir, ok, hagamos las cosas, vámonos al Canadá, quiero irme, pero se quedan demorados en las decisiones, cambian las leyes y por lo general cuando cambian a veces se entorpecen un poco los procesos. Que para mí tampoco es una excusa de no hacerlo, porque ciertamente aunque es más complejo, ¿qué es más difícil finalmente después de 5 o 6 años? Aquí en Canadá, si llegas a Canadá con la familia, van a tener más oportunidades. Decidir quedarse en nuestros países de Latinoamérica es complicado, es complicado, porque ustedes saben lo que está sucediendo en Latinoamérica, no de ahora, desde siempre somos países en desarrollo. Acá ya hablamos de países desarrollados. Así que si vas a tomar una decisión que sea la mejor, aunque probablemente no sea la más fácil, pero voy a decir una cosa más. Probablemente la decisión más fácil sí es migrar. Quedarse es la decisión más difícil, porque sabes que te vas a enfrentar a un mundo con menos oportunidades, con más corrupción, con sistemas complicados, sistemas políticos complicados. Así que decidan lo que más les conviene, no de manera a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, y trabajen por sus sueños y sus metas. Una manera de solucionar el tema de que el gobierno canadiense hoy por hoy pide que el estudiante internacional termine su nivel de inglés y empiece la carrera, para dar los permisos a la familia, es mejorar el nivel de antemano, ¿no es cierto? Que yo lo he venido diciendo desde siempre, desde que estoy en mi canal de YouTube. Tienes que trabajar en el inglés, porque es impensable venir a Canadá, aunque claro, antes nos daban la oportunidad de nivelarnos, pero lo mejor que puedes hacer para ti mismo es venir ya con un nivel de inglés avanzado de ser posible. Sigue habiendo la opción de que vengas a estudiar acá, el nivel de inglés, pero finalmente un año te puede costar 12, 15 mil dólares canadienses. ¿Qué quiero contarles y ofrecerles el día de hoy? Nosotros como Plan Idiomas, tenemos una alianza entre Plan B y Plan Idiomas de un curso intensivo de inglés, precisamente para solucionar o dar una alternativa, una solución, valga la redundancia, para aquellas personas que no saben por dónde estudiar, ¿no es cierto? Porque dicen, ya, ok, yo sé que tengo que estudiar, pero ¿qué curso tomo? Tomar esos cursos, como yo siempre digo, de 30 minutos, de 45 minutos diarios, no les va a ayudar, no va a servir de nada, mis queridos amigos. Entrar a esos cursos que te dicen, nivelate a tu ritmo, entra a clases cuando puedas, eso nos sirve, eso nos sirve, porque ¿qué terminamos haciendo? No me gusta, me aburro y no haces el esfuerzo que tienes que hacer con un curso serio y un curso que demande de ti de verdad. Esa flexibilidad no sirve, tiene que ser lo menos flexible posible. Yo quiero contarles que Plan Idiomas tiene programas donde cada nivel es de 60 horas por un mes, 60 horas por un mes. Si ustedes estudian una hora diaria por cinco días, son cinco horas a la semana, por cuatro al mes, son 20 horas nada más. Aquí estamos hablando del triple, 60 horas por mes, donde se supone que tienen que avanzar y mejorar en el idioma. Son cursos intensivos online full immersion. Los horarios de clases dependen un poquito de los países, pero son de lunes a viernes desde las seis de la tarde a ocho y media de la noche y el sábado de siete de la madrugada, yo digo madrugada, hasta las nueve y media, a las siete de la mañana, hasta las nueve y media de la mañana. Estás estudiando de lunes a sábado. Los profesores son nativos, hablantes de distintas nacionalidades para una mejor comprensión auditiva. Ahora, a veces en Latinoamérica tenemos un poquito de empanadas mentales, como decía alguien que yo conocí algún rato. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues si no es un canadiense, si no es un gringo, yo no quiero que me dé clases. Pero cuando llegas a Canadá, te das cuenta que es un país multicultural. Te puedes topar con alguien canadiense, purito canadiense, un italiano, puedes toparte un ruso, puedes toparte con un afgano, puedes toparte con un chino, con un hindú, con gente de todo el mundo y tu oído tiene que estar súper adaptado a los diferentes acentos. Por eso es muy importante tener profesores con diferentes acentos. Otra cosa que es vital en este curso de Plan Idioma es que es un cupo máximo de 10 estudiantes por clase y hay un seguimiento personalizado del avance de cada estudiante porque nos interesa que aprendan el idioma para que alcancen su meta de inmigración. Probablemente mucha gente dirá, ah, claro, ahora ellos hacen el negocio redondo. Probablemente sí, pero este es un negocio de dar soluciones. Si a la gente no le gusta este curso, no lo tome, pero si ven que esto puede ser una alternativa para solucionarles un problema, hablen con nosotros, revisen los costos, revisen los inicios de clases y vean si es lo que les conviene. Ahora, los niveles de inglés que tenemos es el primer nivel va para personas que tienen nivel 0 a A1. El segundo es de A1 a A2. El tercer nivel es de A2 a B1. El cuarto nivel de B1 a B2. Finalmente, la meta es alcanzar el IELTS y también tenemos un curso de conversación de tres horas por semana y para aquellas personas que busquen más horas de conversación hasta cinco horas a la semana. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta, mis queridos amigos. Por favor, escríbanos a inglés arroba planbimmigration.com para que las personas delegadas, encargadas, puedan comunicarse con ustedes. Revisen el curso. Así empezamos el proceso de vida para Canadá. Esto es un proceso. Tienes que mentalizarte, tienes que prepararte en el idioma, elegir la carrera, elegir la provincia, finalmente hacer el proceso de migración. Pero vamos paso a paso y bailando al ritmo que nos toca migración. Porque Migración Canadá, lamentablemente, muchas veces tiene un mensaje que nos confunde. Sí, sí, queremos muchos inmigrantes. Queremos que el estudiante internacional se quede aquí en Canadá y sea un residente y de repente ponen un poco más de trabas. Yo también lo comprendo porque hay mucho abuso del sistema. Hay gente que llega, las parejas empiezan a trabajar, el que iba a estudiar ya no estudia, más bien se pone a trabajar por abajo de la mesa para tener ingresos y claro, hay un perjuicio para el gobierno y para el sistema. Entonces también es entendible. Lo que tenemos que pensar al final de cuentas, mis queridos amigos, porque a veces hay gente y comentarios aquí mismo en YouTube que se enojan y que se frustran con el gobierno y no importa cuánto chillemos, cuánto gritemos, cuánto zapatiemos, el gobierno canadiense va a hacer lo que a ellos les convenga, no lo que a nosotros nos convenga. Lo que nosotros tenemos que hacer es inteligentes y decir, bueno, a mí sí me conviene vivir en Canadá. A mí me conviene que mis hijos tengan oportunidades en Canadá. Este esfuerzo que yo voy a hacer en este momento se va a ver reflejado en el futuro de mis hijos y en mi futuro también, porque normalmente los candidatos que aplican con nosotros son gente joven, este máximo 50, 55 años que siguen siendo jóvenes. Entonces tú tienes que invertir en tu futuro. ¿Y cómo es invertir en tu futuro? Ver la oportunidad de vivir en un mejor país. Esto para los que quieren inmigrar, el que está feliz en su país, quédese, chévere, lúchale ahí. Pero aquel que siente que está luchando y luchando y no alcanza y quiere más, aquí hay un país maravilloso como Canadá con un sistema de migración que nos da finalmente oportunidades. No va a ser ni podrá ser fácil porque es un país, es el mejor país del mundo y tiene que ser complejo y selectivo, pero tenemos que jugar de acuerdo a las reglas que ellos nos pongan. ¿Ok? Póngale muchas ganas, esfuércense. El inglés tarde o temprano migres o no migres es una condición que hoy por hoy hay que tenerla. Así que aquí les he traído una solución. No olviden escribirnos a inglés arroba planbeymigration.com y pues bueno, haremos una cita con ustedes, entraremos en más detalles de costos y todo lo que necesiten saber y espero verles en una próxima. ¿De acuerdo? Les mando un abrazo inmenso. Chao, chao.